En nuestro libro de inteligencia artificial, hemos hecho un alto y hemos tomado la suite de Adobe Express, pero esta no es la que se instala en los computadores y que es todo un misterio y el costo y el peso que tienen a nivel de memoria y de disco esta suite. En la descripción aparece el link, como también en el libro, pero podemos decir que la inteligencia artificial ya la está aplicando Adobe Express. Incluso nosotros conocemos una suite muy popular que es Canva, donde hacemos afiches y publicidades, etc. Aquí también la podemos hacer de manera online y trabaja con PRONMPT y trabaja muy fácil lo que es esto de la inteligencia artificial inmersa. De este hemos extraído lo que es el eliminar fondos. Así que necesariamente tienes que inscribirte, tienes que crear una cuenta e iniciar la sesión. Puedes hacerlo con una cuenta de Google. Nosotros ya la tenemos registrada y entramos. Es una suite excelente, pero el tema que llevo rápidamente es el de quitar fondos a una fotografía. Así que simplemente le recuerdo que esta es una suite donde se puede hacer folletos, logotipos, carteles, publicaciones. Todo lo que usted hace en Canva, aquí lo puede trabajar con inteligencia artificial de una manera más rápida y tiene muchos diseños muy elegantes. Entonces vamos a trabajar el proyecto de quitar el fondo de una imagen. Entonces vamos a dar clic aquí en el más y mira todo lo que se puede hacer. Cambiar de tamaño una imagen. Aquí podemos, esas imágenes de pronto que les hemos quitado elementos y se reduce su tamaño. Aquí le podemos quitar, mira, ampliar, perdón, el tamaño de la imagen. Pero lo que nos implica en este video es eliminar fondos. Podemos recortar, fusionar videos, cortar videos, convertir, etc. Vamos a eliminar fondo, damos clic. Ahora aquí, simplemente arrastramos la imagen o la examinamos desde el dispositivo. Vamos a traer la imagen del libro o la carátula del libro. La traemos, él la está subiendo, pero inmediatamente le está eliminando el fondo. Efectivamente ya lo hizo y directamente podemos mirar, descargarla. Aquí está. Podemos observarla en el explorador. Efectivamente está sin fondo. Y también aquí podemos seguirla editando. ¿Sí? Cerramos esta ventana y la imagen está acá y la podemos editar, o sea, la podemos colocar más grande. Le podemos colocar en esta suite como si fuese un Canva. Mira, están los fondos. Le voy a aplicar un fondo. Le puedo colocar texto, le puedo agregar otras fotos, puedo crearle, empezar a partir desde una plantilla. Todo lo que tiene el popular Canva, todo lo encontramos aquí. Y ya pues esto sería otra descarga, ¿cierto? Con alguna modificación adicional. A la vez podemos compartirlo por redes sociales si queremos únicamente enviar el tipo link. Nos vamos al inicio. Antes de salir el aplicativo, recordarles y dejarles la inquietud de que mira todo lo que podemos hacer. Plantillas que están acá para historias de Instagram, publicaciones de Instagram, fondos, publicaciones para Facebook. Mira estos diseños. muy elegantes y podemos simplemente hacer cambios y las mejoras respectivas. Verdaderamente es muy profesional. Hasta la próxima.